Ella tiene un novio y no le funciona, me dice dónde y cuándo Tú ponela ahora y yo le caigo Ponerla ahora y yo le caigo Ponerla ahora y yo le caigo Ponerla ahora y yo le caigo La vecina está mirando en la ventana Se riega en el barrio que no llega hasta mañana Que la compañía que tenía no le daba Le gusta más la acción y que no hable baba Carita angelical, movimiento de diabla Te voy a secuestrar sin mucho hablar y poca labia Si nos tiran al medio, vamos a primera plana Calladito es mejor, cualquier cosa somos pana Cualquier cosa somos pana Entonces le metemos, me metemos, me metemos Ella tiene un novio y no le funciona Me dice dónde y cuándo Tú ponerla ahora y yo le caigo 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 Entonces le metemos, me metemos, me metemos Entonces le metemos, me metemos, me metemos Ella tiene un novio y no le funciona Me dice dónde y cuándo Tú ponerla ahora y yo le caigo 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 Tú ponela ahora y yo le caigo DJ Cobra junto a Angel México y Puerto Rico Oye Dile a estos productorcitos, que se orienten a fábrica de éxito, junto a la fábrica de palo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!